Invitamos a toda la ciudadanía a usar el sistema de transporte público en esta jornada del Día Sin Carro. Eso les permitirá hacer viajes desde y hacia cualquier punto de la ciudad en un menor tiempo, a un menor costo y de manera más sostenible. Viajar en el sistema de transporte público reduce la huella que tiene el transporte en el ambiente. Esto es porque tenemos una flota que es en un 40% de cero y bajas emisiones. Se pueden mover más personas en menos vehículos y además podemos tener viajes integrados en bicicleta en los más de 7000 cupos que tenemos en las 26 biciestaciones con las que cuenta el sistema. Les recomendamos planear su viaje, personalizar y recargar su tarjeta y en cualquier eventualidad acudir a los más de 600 colaboradores que estarán en todo el sistema durante la jornada del Día Sin Carro.